¡Loco Nat! ¡Apacadabra, apacadabra! ¡Apacadabra! ¡Ah! ¡Todo, Patat! ¡Ataquatodo! ¡No, no, no, no! Hmm... ¡Aha! ¡Oops! ¡Ahm! ¡Tarda! ¡Ah! ¡Tazo! ¡Aha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ejo! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Oh! ¡Aquí, ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos esンダíble! ¡Oh! 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 oh 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 ¡No! 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 ¡Oh! ¡Aji, ai, ay, a시! ¡Está ahí, atá era, atá! ¡Achó! ¡Achó! ... ... ... ... ... ... ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Dobleding! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ga-dó! ¡Ga-dó, Gdi, a la la la! ¡Ga-dó! oúh ¡Oh! ¡No, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!